¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Agenda 7.3, martes 24 de julio. Yo soy Jennifer Salazar, vamos a conocer los temas culturales más resaltantes del día. Vamos a iniciar con lo siguiente, mucha atención en el Cusco, ya que debido a la caída de nieve en zonas aledañas a la zona de Vinicunca, también conocido como la Montaña de Siete Colores, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo ha recomendado a las agencias de viaje no ofrecer paquetes turísticos en ese sector. Desde el fin de semana se registra una permanente caída de nevada en la zona de la montaña Vinicunca o de Siete Colores. Por ello, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Irsetur, Cusco, recomendó por medio de una resolución directoral no ofrecer viajes turísticos en la zona por medidas preventivas. La medida es para garantizar la seguridad e integridad física de los cientos de visitantes que gustan recorrer la montaña Vinicunca, ubicada entre los distritos de Pitumarca y Cusipata. La caída de nieve en Vinicunca es común en esta época del año. También se ha optado por evitar visitas turísticas en otros circuitos que se ubican en zonas altas de Cusco. En los últimos años se registró un promedio de visitas de mil turistas diarios en el Cerro Siete Colores que antes lucía cubierto de nieve, y en las últimas décadas se hizo más visible convirtiéndose en atractivo turístico. Agencias de turismo compartieron fotografías y videos de las tormentas de nieve, vientos, y cómo los copos de nieve cubrían el famoso Cerro Arcoiris, como también se conoce al lugar. Bueno, si bien es cierto, se recomienda no viajar a la montaña de Siete Colores, hay muchísimas otras razones para conocer e ir de viaje de turismo a la ciudad imperial, porque el orden público durante las fiestas patrias en Cusco está garantizado. Doscientos agentes policiales van a resguardar a los turistas nacionales y extranjeros que visiten la ciudad. La seguridad en la ciudad imperial por fiestas patrias está garantizada. Serán agentes de las diferentes unidades y divisiones policiales los que se desplacen para asegurar que los desfiles cívicos de estudiantes y organizaciones que velan por la seguridad se desarrollen sin inconvenientes, que espera recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros. Los visitantes estarán a salvo para poder apreciar las actividades festivas por fiestas patrias y recorrer los atractivos naturales y arqueológicos de esta región. Los agentes también se encontrarán en lugares aledaños, donde ya se desarrollan desfiles en honor a la patria. Bueno, lo que les vamos a mostrar a continuación es el trabajo de pequeños miembros de Canal IP, quienes grabaron un spot que resalta el valor de nuestra cultura y diversidad en conmemoración de los 197 años de la independencia de nuestro país. Quiero que sepas que mi corazón está puesto en tus manos Al son de una melodía que llega hasta el corazón Con un emotivo mensaje que lleva su voz y expresa sus más sinceros sentimientos Por un país sin abusos, sin violencia, sin discriminación, sin corrupción En donde todos podamos ser libres y respetados Donde no seamos invisibles La gran diversidad y riqueza del Perú y el talento de los niños peruanos reunidos en un solo lugar Un spot que guarda la sonrisa de cada pequeño y su sueño por tener un Perú mejor Los chicos IP son los protagonistas de este emotivo video que muestra su orgullo por pertenecer a nuestro país La idea era transmitir que muchos niños y niñas se sienten orgullosos de ser peruanos y que a partir de su corta edad empiezan a construir un país mejor porque creen que podemos tener un mejor país que el que tenemos hoy Las grabaciones del spot televisivo se realizaron en diversas locaciones Los chicos IP demostraron toda su destreza en el canto, baile y deportes Y es mi primer año y pues estoy muy agradecida por la oportunidad que me han dado para poder demostrar nuestro talento de cada niño Es una experiencia bonita para la etapa de mi vida El Perú cumple 197 años de su independencia y esta es la mejor demostración de que los niños mantienen viva toda nuestra cultura y tradición Uno tiene que sentirse orgulloso de que los niños y niñas estén cada día más interesados por su cultura por sus tradiciones Este es un mensaje por Fiestas Patrias y tal como dice la canción Cuando todo sea adverso, el corazón de estos niños será el Perú porque el futuro está en sus manos Bueno, el futuro, los niños son el futuro pero también son el presente y de ellos depende la construcción de un nuevo y necesario país Vamos ahora con la nueva colección documental de la independencia de nuestro país que se pone a disposición de la ciudadanía a través de una plataforma digital que permitirá conocer los detalles de este evento histórico Con miras al Bicentenario, el Congreso de la República presentó la nueva colección documental de la independencia del Perú en versión digital Se trata de una reedición de la monumental obra que estuvo a cargo de importantes estudiosos de nuestro proceso emancipador La colección documental de la independencia nació en los años 70 durante el gobierno del régimen militar para conmemorar el sexto bicentenario de la independencia En ese momento se convocaron a las mentes más brillantes de la época Esta nueva publicación que incluye la rebelión de Tupac Amaru II consta de siete volúmenes cada uno de ellos contrastados con la edición original teniendo como sustento documentos conocidos en los años 80 Este proyecto del Fondo Editorial tiene además información inédita de los procesos judiciales a los que fueron sometidos nuestros primeros próceres Este trabajo se pone a disposición de toda la ciudadanía a través de la plataforma digital que muestra detalles exclusivos de nuestra nación Podrá conocer cada detalle ingresando a www.congreso.gob.p información que podrá ser descargada de forma inmediata Bueno, ayer veíamos como personas con artesanos con discapacidad compartían su talento en Rurak Maki Hoy queremos hacer lo mismo pero personas con discapacidad visual que comparten la lectura en la Biblioteca Nacional del Perú porque presentan libros en lenguaje braille que pueden ser adquiridos en la presente edición de la Feria Internacional del Libro Para más detalles, nuestra compañera Claudia Álvarez se encuentra desde Jesús María En la Feria Internacional del Libro tenemos este espacio de exhibición dedicado a las personas con discapacidad visual y precisamente nos encontramos en el área de la Biblioteca Nacional del Perú que nos traen exposición estos libros y revistas dedicados a las personas con discapacidad visual Por ejemplo, tenemos esta constitución política en sistema braille hasta literatura, como poemarios del gran poeta universal César Vallejo y prosa, como la de José María Arguedas Pero no solo esto se limita a literatura sino también a tecnología de la información y precisamente tenemos con nosotros a Rosa Yataco representante de la Biblioteca Nacional para presentarnos estos equipos Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al stand de la Biblioteca Nacional del Perú Justamente este año queremos dar a conocer un poco más acerca de los servicios que brinda la Sala para Invidentes de la Gran Biblioteca Pública de Lima ubicada en la sede histórica de la Avenida Bancay Como bien mencionas, este año estamos poniendo a disposición de nuestros usuarios a manera de exhibición una parte de nuestra colección bibliográfica del sistema braille que hemos traído para mostrar en este stand así como un poco de nuestros equipos tiflotecnológicos o de tecnología de la información para personas con discapacidad visual Como bien se sabe, la discapacidad visual comprende tanto la ceguera como la baja visión y es por ello que a través de la Sala para Invidentes contamos con colecciones bibliográficas y equipamiento también tecnológico para este grupo de personas de nuestra sociedad Rosa, en grandes rasgos, cuéntanos de qué se tratan estos equipos tecnológicos que ofrece la biblioteca Sí, mire, por ejemplo, aquí tenemos dos de nuestros equipos lectores de texto impreso con este tipo de equipos, nuestros usuarios con ceguera total o con baja visión van a tener la posibilidad de poder acceder a un texto impreso convencional como es puede ser un libro, una revista o cualquier tipo de publicación Entonces, ¿qué es lo único que van a realizar nuestros usuarios? Simplemente es colocar el libro sobre una mesa Una vez colocado, lo único que van a realizar es manipular una serie de botones que son sencillos El equipo nos da las indicaciones de manera verbal lo que se va a ejecutar presione tal o cual botón y posteriormente pasamos a la digitalización Después de digitalizar el texto, el equipo lo va a reproducir de manera verbal para aquellas personas que deseen escucharlo Y aquellas personas que tengan baja visión, un residuo visual que todavía desean utilizar y aprovechar también emplearlo pueden verlo, como ustedes pueden apreciar, en la pantalla la cual puede ser ampliada de acuerdo al residuo visual del usuario con baja visión sabiendo que no todas las personas con baja visión cuentan con el mismo residuo visual De igual manera, pueden apreciar en el equipo que está a su derecha cómo pueden ellos graduar los colores de contraste de acuerdo al nivel de visión que tienen nuestros usuarios con baja visión Entonces pueden ellos ampliar tanto el tamaño de la fuente como los colores de contraste Aparte de esta tecnología de información, ¿cuántos títulos en Sistema Braille cuenta la Gran Biblioteca Pública? Sí, la Gran Biblioteca Pública de Lima, a través de su sala para invidentes cuenta con aproximadamente 300 libros en Sistema Braille como bien mencionas, de diversa temática ya que como parte de una biblioteca pública tenemos usuarios de diferentes estratos niveles académicos y también con diversas necesidades tenemos por ejemplo obras literarias obras relacionadas a diversos temas del conocimiento como el derecho, trabajo social, sociología, educación y también una parte relacionada a lo que es fisioterapia que es una de las ramas por las cuales las personas con discapacidad visual se animan a estudiar muchos estudian esa profesión debido a las habilidades táctiles y sensoriales con que cuentan ejercen la carrera de fisioterapia o terapia física ¿Cuál es el trámite para el uso de estas tecnologías y libros? Sí, el uso y el acceso tanto de nuestra colección como de nuestros equipos no solo en la sala para invidentes sino en toda la Gran Biblioteca Pública de Lima que se encuentra ubicada en la Avenida Banca y Cuadra 4 son de manera completamente gratuita para ello tienen que tramitar o gestionar un carnet de biblioteca el cual también es gratuito adjuntando una foto tamaño carnet y presentando su DNI original e inmediatamente van a formar parte de nuestros usuarios y van a poder acceder de manera gratuita dentro de nuestro horario de atención tanto de los libros como de los equipos que nosotros tenemos a disposición del público en general y de las personas con discapacidad visual Gracias Rosa Gracias Buenas tardes Precisarle al público que estos solo son uno de los 160 stands que va a poder encontrar en la Feria Internacional del Libro Todo lo que usted ve aquí está a disposición usted puede ir a la Biblioteca Nacional y hacer uso de estos libros y sistema de información Esta es la información que tenemos desde Jesús María a Jennifer Adelante Bueno, muchas gracias Claudita por todos esos detalles desde la Feria Internacional del Libro hasta el 5 de agosto para los que están en Lima pueden disfrutar y para los que no mucha atención o los que quieren viajar atención a lo siguiente porque el Ministro de Comercio Exterior y Turismo Roger Valencia presentó un nuevo aplicativo de descuentos denominado Jóvenes en Ruta de esa manera los jóvenes podrán obtener hasta 50% en paquetes turísticos restaurantes hoteles viajes en transporte en transporte terrestre entre otros el Ministro Valencia señaló que este aplicativo no necesita de internet para su uso y que además se busca generar con esto la cultura de viaje seguro en los jóvenes el aplicativo ya está disponible en Play Store y en los próximos días también para celulares iPhone bueno y les contamos ahora que más de 2.000 escolares de San Miguel aprenderán en un bus digital el vehículo de la Fundación Telefónica está equipado y diseñado para que los niños aprendan matemática y comunicación de forma fácil e interactiva un aula rodante llegó hasta el colegio Buenas Nuevas en San Miguel dentro los niños se internan en un entorno espacial donde la profesora los invita a sumergirse en juegos virtuales interactivos y educativos ¿qué es lo que has aprendido hoy con la profesora? la historia de Jorge Caramunda Cometa bien divertida ¿por qué se pareció divertida? porque hemos jugado y hemos utilizado la tecnología a la vez es así que ellos se divierten con Villa Planet un app lleno de desafíos que incitan al raciocinio y al pensamiento crítico para resolver problemas matemáticos e incentivar la comprensión lectora este bus digital visitará 7 escuelas de San Miguel y también beneficiarán niños de diversos albergues este Villa Planet lo ofrecemos para niños de primero a sexto grado de primaria para que puedan justamente divertirse jugar y aprender de una manera lúdica y completamente diferente los escolares pueden seguir jugando con la app Villa Planet en sus casas descargándolo desde cualquier computadora o tablet vamos ahora con otros temas a 12 meses de conmemorarse los 500 años de la muerte del artista renacentista Leonardo Da Vinci el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Milán presenta la muestra Leonardo Da Vinci donde expondrán parte de sus obras hasta el 13 de octubre del 2019 recordemos que fue cultor escultor e inventor más importante uno de los más importantes iconos culturales para Milán ya que en su errante vida pasó más de 20 años dejando un importante legado su nexo más fuerte con esta urbe se afianzó durante el desarrollo de una de sus obras cumbres la pintura La Última Cena Amigos hacemos una breve pausa regresamos con más información esto es Agenda 7.3 Amigos continuamos con más información muchísimas gracias esto es Agenda 7.3 estos días es para hablar pues de nuestro mes patrio y hablar también del evento cultural más importante que se da en nuestra capital hablamos de la Feria Internacional de Libro y en ese contexto hay un concurso bastante interesante el concurso anual de lectura de poesía que organiza la Fundación BBVA del Continental Roma con Valdelomar se llama ¿de qué se trata? ¿cómo participar? ¿cuál es el premio? eso nos lo va a explicar el gerente justamente de la Fundación BBVA Continental el señor Carlos Reyes muchísimas gracias por acompañarnos y entender desde un principio contextualizar que la Fundación BBVA es pieza clave para que se pueda organizar la Feria Internacional del Libro es clave porque consideramos que un país que no lee tiene muchos problemas para salir adelante nosotros hace 11 años venimos trabajando en la promoción de lectura la comprensión de lectura específicamente en las aulas estamos presentes en 11 regiones del país pero después de este tiempo consideramos que también es importante atacar otros frentes de la lectura como es la poesía el Perú tiene una de las poesías más ricas más finas más elegantes del mundo así lo lo consideran y lo reconocen muchísimos estudiosos expertos en poesía el público mismo y a veces lo que uno tiene más cerca no lo valora tanto y nuestro objetivo es poner en valor la poesía peruana que tiene tan excelsos representantes a lo largo de toda nuestra historia ¿no? Bueno, acá tenemos la iniciativa Encuentra tu poema que es este portal digital donde podemos acceder justo le comentaba usted que sabe un poco la página de poetas emblemáticos y también darle este valor a la palabra ¿no? a la oralidad que es básicamente lo que busca este concurso ¿de qué se trata? explíquenos un poco el concurso consiste en un homenaje a Abraham Valdezlomar el próximo año Abraham Valdezlomar cumple 100 años de su fallecimiento un fallecimiento repentino y absurdo en un accidente tonto pero que dejó una obra magnífica entre ellas este poema Tristitia que creo que todos hemos leído alguna vez en el colegio y que es un poema que de alguna manera retrata un poco esta nostalgia peruana de mirarse en la infancia y que está constituido en el San Andrés donde él creció ¿no? a partir de los 5 años estuvo ahí en Pisco y la verdad que es una además de la belleza de la palabra como tú bien dices la musicalidad que tiene cada uno de estos versos es notable es una hay un ritmo una perfección que te permite ver que el uso de la palabra en cualquier ámbito puede conseguir extraordinarias cosas ¿no? en una sociedad donde a veces estamos más acostumbrados al grito y a la pelea sin algún sentido creo que estos poetas nos recuerdan que somos capaces de dialogar a gran altura y de los mensajes ¿no? ahora estamos invadidos por a veces preferimos por tiempo etcétera estos mensajes de Whatsapp y se pierde esta cualidad de poder dialogar que nos podría solucionar muchas cosas en la vida diaria también claro es más fácil decir un insulto que una cosa bonita porque te refiere necesitas un poco más de tiempo ¿no? de elaboración pero vale la pena creo que los resultados de un diálogo fluido cordial respetuoso construyen más una sociedad que la pelea y en el caso de Valdelomar era una persona que lograba ser mordaz ingenioso vanidoso si quieres con la palabra y creo que su gran legado es decirnos oye puedes decir lo que quieras pero con elegancia puedes decirlo con respeto y eso creo que es el gran legado que nos deja el conde de Lemos ahora estamos hablando de un concurso desde el nombre Roma con Valdelomar ¿qué representa Roma en la creación literaria de ese gran ícono literario de nuestro país universal además? este en 1912 Abraham Valdelomar trabajó en la campaña del que iba a ser presidente Guillermo Willingust y en el 2000 en el 13 él viaja a Roma como agregado diplomático del gobierno peruano y pasa un año es en este año donde él termina de escribir El Caballero Carmelo y se publica la narración de El Caballero Carmelo en un diario limeño Roma para él es una fuente de inspiración él había viajado por muchos países había estado en Estados Unidos había visitado Nueva York había estado en París y de estas ciudades él se refiere con términos poco amigables poco amistosos en cambio sobre Roma él dice que la experiencia europea es Roma que Roma es la fuente de inspiración y están las cartas que le envía su madre la melancolía la añoranza que genera este espacio para él y que es curioso porque yo creo que Valdelomar era una persona que de la boca para afuera era un provocador pero con un alma muy sensible que es la que demuestra en su obra y en estas cartas que tú refieres ahora un poco para que nuestro público pueda entender el concurso de qué se trata el concurso qué es lo que va a obtener el público que gane el ganador cómo va a ser esta selección bueno la invitación está abierta a todos los asistentes a la feria internacional del libro que se realiza en el parque de los próceres la idea cuál es que vayan a nuestro stand suban a la cabina que están mirando en estos momentos y se animen a leer el caballero perdón Tristitia con la mejor dicción y la mejor intención no estamos pidiendo que se declame porque la declamación ya tiene otro otro sentido y otra otra preparación es una lectura una lectura comprometida con el texto van a tener el texto ahí van a tener el texto ahí y los concursantes los participantes van a ser analizados por un jurado un jurado de lujo además yo creo que sí hemos hecho un esfuerzo para poder contar con la presencia de la poeta Carmen Ollé el gran poeta Marco Martos el director del Centro Cultural de la Católica Marco Muletager y yo estoy ahí simplemente como representante institucional pero la idea es que nosotros podamos definir una parte de la votación va a tener un peso importante en la votación final pero otro peso va a ser cuando aparezcan los 10 finalistas que escojamos y que voten y que vamos a buscar que el público vote por ellos en las redes vamos a poner las grabaciones de estas 10 personas que queden al final y el que consiga más votos ponderado con el resultado del jurado será el ganador y el ganador que se lleva un viaje a Roma del 5 al 10 de mayo del próximo año con todos los gastos pagados bueno y es bonito esta forma también de poder generar los votos porque en tiempos donde se viralizan muchas cosas que si viraliza poesía es necesario esa es la idea y creemos que además en un país donde 7 de cada 10 niños no comprenden lo que leen poder poner de moda la lectura la poesía es un reto pero también es una satisfacción gratificante porque creo que vamos a poder lograr a partir del apoyo de los medios de las redes y además del contenido de esta poesía que más y más peruanos retornen a los versos y podamos ser más sensibles al momento de expresarnos utilizar estas herramientas digitales para conseguir esto que se menciona correcto bueno muchísimas gracias Carlos Reyes gerente de la fundación BBVA Continental esta dinámica de concurso está en la misma fil en el stand de BBVA y todos están bienvenidos y vamos a leer por favor todos bueno muchísimas gracias por su visita y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía gracias